Vamos a dar inicio a nuestra última mesa denominada Paridad de Género en el Poder Judicial, retos y propuestas. Yo me da mucho gusto que el día de hoy podamos contar con la presencia de nuestras invitadas. Básicamente, pues ahora sí, en esta última mesa son invitadas la magistrada Paula María García Villegas de Sánchez Cordero, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México, a la magistrada Marisol Castañeda, directora regional de la Asociación de Magistradas de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, a la maestra Ana Pecoda, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres, a la doctora Irene Espino, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y también saludo de nueva cuenta al secretario técnico de la Comisión de Justicia, licenciado Eduardo Molina, que nos va a ayudar en la conducción de este panel. Pero yo quisiera, en este tema en particular, siendo un tema del interés de las mujeres y de las legisladoras, que viene de una lucha de ya de muchos años por consolidar una reforma constitucional como ya se pudo hacer en esta legislatura para establecer la paridad de género, pues también hacer algunas observaciones iniciales y bueno, pues yo celebro que finalmente hoy estemos ya en la definición de cómo va a ser la política pública de paridad al interior del sistema de administración de justicia. Como ya ha venido desarrollándose en el Poder Legislativo, ahora el reto es cómo abrimos esta participación de mujeres en toma de decisiones en el resto de los poderes. Un tema fundamental va a ser ya la construcción de gabinetes paritarios en el Poder Ejecutivo y en los poderes ejecutivos locales y ahora pues en el Poder Judicial, porque es cierto que ahí es donde todavía había o existe todavía una gran área de oportunidad para generar políticas públicas para consolidar la perspectiva de género en las juzgadoras o con juzgadoras. Esta reforma constitucional en materia de paridad que fue publicada el 6 de junio de 2019 y simboliza justamente el inicio de la consolidación de bases orientadas a derribar las barreras culturales e históricas que han limitado y suprimido la participación de las mujeres en la vida pública y esta reforma introduce justamente el principio de paridad de género que deberán ser observado por partidos, por órganos autónomos, por cualquier entidad, órgano u organismo que ejerzan funciones de autoridad en el ámbito de la federación, de las entidades federativas, municipios, alcaldías. En el caso de la Ciudad de México toca entonces tres niveles de gobierno y tres poderes. Creo que esto es muy interesante, muy importante y creo que ahora la parte medular es cómo esto se aterriza en la legislación secundaria. Este principio de paridad se recoge en la iniciativa o en el conjunto de iniciativas o de propuestas de iniciativas de reforma al poder judicial. Creo que es una de las cosas que vemos como muy positivas de esta propuesta, pero que seguramente, y bueno yo quisiera escucharlas a todas ustedes, también ameritará la reflexión, la discusión, el análisis inclusive, la posibilidad de mejorarla. Entonces, bueno, pues hoy creo que es importante referirnos a la propuesta que se genera en estas iniciativas o en este conjunto de propuestas que vienen desde el Poder Judicial para establecer, pues, pues, esta desdoblamiento de la reforma al artículo 94 constitucional para, en materia de principio de paridad de género. Creo que hay algunos aspectos importantes de esta reforma que habrá que analizar con detenimiento. Uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, las propuestas que se manejan en la propuesta de ley orgánica, que, bueno, pues, tiende a garantizar justamente la participación de las mujeres. Lo que creo que cabe la pregunta en este panel de hacernos, si estas propuestas de modificación en la propia ley orgánica son suficientes para la transformación del Poder Judicial y que efectivamente se pueda desarrollar una presencia igualitaria de mujeres y hombres en el desarrollo judicial. También las propuestas de reforma a la ley de carrera judicial dentro del artículo 7. Creo que es positivo el ya señalar una definición clara sobre lo que puede entenderse por paridad. Y así nos vamos al resto de las propuestas. Y, bueno, pues, creo que va a ser muy enriquecedor contar con su opinión respecto de cómo se desdobla en la propuesta que tiene el Poder Judicial este principio de paridad. Si esto garantizará que efectivamente esta paridad se dé de manera plena o si habrá que hacer ajustes, modificaciones o mejoras a esta propuesta. Creo que es un gran tema y creo que mi punto personal de partida es que es de celebrarse, de reconocerse y habrá que hacer, pues, también, pues, los atemperamientos, las modificaciones, las adecuaciones que sean necesarias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.